Muy buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Se incorpora el ingeniero Morán, en un momento ya se incorporó. Por discusión, señor presidente, damos a ustedes el estado que guarda las investigaciones. Rápidamente, vamos a pasar rápidamente, hacemos un breve repaso del accidente de las personas que lamentablemente murieron, las aeronaves, recalcando que la aeronave estaba en su certificación adecuada y que los pilotos, la tripulación tenía al corriente su circuito. Queremos informarles que a partir del lamentable accidente hemos dado ocho conferencias de prensa al centro, ahí están enumeradas, cinco comunicados de prensa, dos informes al Congreso y una comparecencia de la empresa, tanto del ingeniero Morán como mía, ante la comisión que el Senado estableció para dar el seguimiento. Recordamos a ustedes que por instrucciones del señor presidente fueron agencias internacionales que se incorporaron con los funcionarios de Aeronáutica Civil para hacer el análisis técnico del helicóptero. Hay otro análisis que hizo la fiscalía del estado de Puebla en relación con todas las consecuencias de este lamentable accidente. Recuerdo que están participando la EASA, que es la Organización Europea de Seguridad Aérea, la Agencia Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos, la ANSB, que es la agencia italiana de seguridad también aérea y la canadiense, que tienen las mismas funciones. Estas agencias están trabajando y trabajaron también los fabricantes de la aeronave, Leonard, que es el fabricante del helicóptero, Pratt & Whitney, que es el fabricante de las turbinas, y la Honeywell, que es la fabricante de la electrónica correspondiente. Tenemos aquí simplemente el recordatorio de quiénes son las personas de todas estas organizaciones han participado, recordando a ustedes que se decidió que todas las inspecciones, tanto de las urbinas en Canadá como del helicóptero en sus partes en los Estados Unidos, como de la electrónica, perdón, en Italia, y la electrónica Honeywell en Estados Unidos, se hicieran todas las pruebas con todos los participantes reunidos para que no hubiera nadie que no estuviera al tanto de las pruebas. Esto obviamente llevó a algún retraso, a una toma mayor de tiempo. La cronología de los acontecimientos ha sido la siguiente. Del 27 al 31 de diciembre, recorden que el accidente fue el día 24, hubo una reunión de expertos para la investigación en el campo en Puebla y ahí estuvieron trabajando todos juntos. Después en abril, después de muchos documentos y trámites, se reunió la Comisión Investigadora en Montreal para desarmar las turbinas de avión y dimos el informe correspondiente que ahorita detallará brevemente el ingeniero Morán. En abril también después hubo una reunión de la Comisión Investigadora en Italia para el desarmado e inspección de los controles de vuelo de los rotores, transmisión, caja de 90 grados, etcétera, del helicóptero. En mayo hubo una reunión en Honeywell y en la NTSB para la tomografía computarizada de todos los actuadores lineales en Chicago y del 24 al 27 de julio se reunieron en Boyle City para la apertura e inspección de los actuadores lineales. Todo esto se ha realizado, repito, con todos los grupos al mismo tiempo y nos informan que la publicación detallada, que va a ser un documento muy importante, que no se ha dado en ningún caso de ningún accidente previo, la publicación del informe de hechos, la relación de hechos estará lista el 25 de este mes. A partir de eso, con esa información, con toda la información que se tiene de las bitácoras del helicóptero, con los antecedentes de la tripulación, con los elementos que tomaron en tierra después del accidente, se reunirá todo el grupo para publicar el informe final. No nos han dicho cuánto tomará el informe final, pero se iniciará a partir de la publicación del informe que será a fin de este mes. Creemos que razonablemente durante el mes de noviembre ya tendremos la definición final de las causas que motivaron el accidente. Le paso el micrófono al ingeniero Morán para que explique también muy brevemente lo que se ha hecho en cada uno de los casos.